Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Isabel Santillana Arce y hoy les voy a enseñar a cuidar de sus plantas y jardín con la Thermonix. Elaboraremos un nutriente casero, ecológico, sin tóxicos, biodegradable y con un ingrediente que seguramente todas tienen en casa. Las plantas estarán siempre firmes y muy bonitas. Este nutriente las hará tener unas hojas muy grandes, fortalecerá la raíz, el cuidado de las plantas. Mucho es intuición, pero también mucho es conocido. Así que vamos a ver cómo se hace este nutriente. Hoy domingo los animales y las plantas también requieren de nuestro cuerpo. Y bueno, en lo que se secan los rulos, podemos cuidar de ellos. Lo que vamos a necesitar va a ser agua y lentejas. ¿Cómo vamos a elaborar este nutriente? Bueno, nos vamos a salir de la pantalla principal y vamos a ir a las funciones manuales. Ahí pondremos la función de balanza, verificaremos que esté en ceros y vamos a agregar 125 gramos de lentejas. Las lentejas están crudas y están secas. Vamos a tapar y vamos a pulverizar. Vamos a salir de esta función. Vamos a ir a la función turbo y vamos a programar 2 segundos y así repetiremos hasta que la lenteja esté perfectamente bien pulverizada. 2 segundos. Ya he puesto 3 veces la función turbo y le voy a poner otras 2 segundos y nuevamente 2 segundos. En total yo active el turbo 5 veces. Una vez que tenemos ya las lentejas pulverizadas, lo que vamos a hacer es salir de esta función, pasar a la función de balanza, verificar que esté en ceros. Vamos a agregar litro y medio de agua. Vamos a salir de esta función y nos vamos a ir a licuar 30 segundos a velocidad 6. La Thermomix ha terminado. Les muestro el resultado. Como ven, es un líquido lechoso y bastante espumoso, el cual vamos a vaciar a una regadera con la ayuda de un embudo. Quedó como si fuese una especie de licuado llena de nutrientes, potasio, magnesio, fósforo, zinc, minerales que van a nutrir y a fortalecer la planta. El embudo se va a tapar con los restos de la lenteja. Entonces, esto lo vamos a guardar para la composta. Solo vamos a usar el líquido. A esta mezcla de nutrientes que hemos elaborado en la Thermomix, debemos de agregar dos litros más de agua. Con esta agua podremos regar nuestras plantas una vez al mes y veremos la diferencia. La primavera está por llegar y es importante que nuestras plantas estén bien fuertes. Con estos nutrientes de las lentejas, tengan por seguro que sus plantas crecerán. Y así, quitándome los rumbos, los rumbos. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Así que no hay pretexto para no cuidar de ellas. Gracias. 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 Gracias.